Ahora, los franceses también temen a los hurones. Eso es bueno. Cuando el respeto que imponemos los hurones nos haga más fuertes, controlaremos el comercio con los franceses, comerciaremos con los blancos. Tomaremos las tierras de los Abenaki, las pieles de los Oseis, los Sauk y los Fox. Las cambiaremos por oro con las otras tribus indias. Igual que los blancos. Seremos tan fuertes como ellos. ¿Magua utilizará los métodos de los franceses y los ingleses? ¿Lo hará? ¡Sí! Los hurones embriagan a sus hermanos con brandy y roban sus tierras para venderlas al hombre blanco por oro. ¿Desean los hurones poseer más tierras de las que van a utilizar? ¿Engañarán a los sénecas llevándose las pieles de toda clase de animales a cambio de collares y whisky? ¿Serán capaces de matar a todas las mujeres e hijos de sus enemigos? Esos son los métodos que han empleado los franceses e ingleses y los de sus señores en Europa enfermos de avaricia. Magua tiene un corazón retorcido. Podría ser la causa de su perdición. Yo soy Nazaniel para los ingleses. Ojo de halcón, hijo adoptivo de Chingasgook para el pueblo mohicano. Dejad a las hijas de Munro y el oficial inglés en libertad. Este cinturón, recuerdo de los días de gloria del pueblo de mi padre, es testimonio de mi verdad. Tus dos lenguas llevan veneno. ¡Soleocta! ¡Ategué y soleocta! El hombre blanco llegó. Y trajo con él la noche a nuestro futuro. Nuestro consejo se sigue preguntando. Desde que soy niño. ¿Qué hacen los surones? 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 ¡Quiero un cambio yo por ella! ¡Díselo! ¡Lleguen a su lugar! ¡Prené-me! ¡Muy por Cora! ¡Muy por él! ¡No es la voz de la Sanchez! ¡No es la voz de los surones! ¡Vos son mujeres! ¡Esclaves! ¡Chieus! ¡Je croisuk-bou! ¡Díselo! ¡Páguete! ¡Yo soy carabina larga! ¡Mi muerte representa un honor para los surones! ¡Préndedme! ¿Se lo has dicho? ¡Sí! ¡Yatil no está! ¡No! ¡El cambio era por mí! ¡Prendedme! ¡Enhorabuena! ¡Cójala y váyanse! ¿Qué le van a hacer a Duncan? ¿Dónde está Alice? ¡Para! ¡Alice! ¡Para! ¡Yeah! ¡Cuidado! ¡Ay, 21! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video